y pues buenos días buenas tardes y buenas noches yo soy dracon y estamos en este pequeño juego de hitman en el cual pues tenemos que hacer una misión secundaria para hacer algunos bloqueos que van por niveles y bueno pues en primera incepción ahora es por la cocina como se dan cuenta y tengo que matar a un fotógrafo un periodista pero tengo que estar disfrazado de lo que sea de lo que sea entonces tengo que hacer una parte eléctrica pero si me voy así de mozo me van a detectar entonces necesito el disfraz de este hombre que es de como ingeniero de audio y electricidad todo lo que tenga que ver con eléctrico pues tengo que irme por su vestimenta no y bueno pues es un buen juego creo que parece la pena dar una oportunidad si realmente eres de la gente que le gustan los videojuegos como este tipo de juegos valga la redundancia de sigilo asesinato que tengas que planear y que tengas que infiltrarte de una manera muy casi casi imperceptible entre los demás pues creo que deberías darle chance a este juego la verdad se lo merece y además los retos son son muy buenos muy grandes no es un reto muy sencillo de cumplir no es nada más terminarlo ya yo cuando jugué la historia pues no fue con esa idea de qué pues simplemente tenía que acabarlo y tanto no no ya de poco a poco conforme ya inclusive déjenme decirles que ya cuando acabé el juego me di cuenta de que se trataba todo esto hasta el final del juego de la historia entendí de que se trataba y bueno estoy disfrutando ahorita desgraciadamente hasta apenas estoy disfrutando las misiones secundarias que tienen tenía que haberlas hecho conforme pasaba cada misión no me di cuenta de eso no me parquete aquí está el desarmador que voy a necesitar y pues bueno de todas maneras no me arrepiento un gran juego a lo mejor en algún futuro me sirve para volver a jugar toda la historia estaría bien hay que apagar aquí la luz y bueno pues ahora sí hacer el chanchullo que tenemos que hacer que es pues bueno este yo quería ver qué pasaba apagó el foco y ya la azotó está con sombra prender foco allá lo apague ya se ve con sombra entonces ahorita sí puedo hay un charquito de agua y medio se percibe hacer que dan corto los cables y mojarlos con conforme al agua no está mi objetivo es el punto rojo y bueno nada más es cuestión de esperarlo para que se dé su baño de electricidad lo prendo está aprendido me voy a hacer pato por acá ahí se ven ya ven cómo está siendo corto con el agua y bueno pues véanlo disfrútenlo en cuanto a las gráficas en cuanto a no es un gran juego tenemos que ser honestos y sinceros con ustedes no es un juego que pues se destaque por ser el mejor juego de en gráficos no lo es pero es un juego que realmente vale la pena probar disfrutarlo siento que le faltaron algunos detallitos tiene algunos detalles de en cuanto al manejo del personaje el control te llegan a frustrar por momentos en acciones rápidas por ejemplo el cambio de arma pero tiene como que su solución en cuanto a que pues vas tiene una pausa en el temporal para que puedas cambiar de arma no es es atractivo el juego ven las sombras en el flasheo se ve muy bien pero repito no es un juego que se disfrute gráficamente como lo sería no sé los battlefield como serían star wars battlefront como sería lo mejor indiscutiblemente ir software o de ese estilo creo que no es un juego de esos pero si vale la pena mucho que lo disfrutes con en cuanto al modo de juego vamos a ver cómo se da su toque y bueno creo que nada más me piden eso que el electrocute ahí está su choque eléctrico muerto no es con una salida bueno cuerpo encontrado bueno ahí aunque quieras o sea cómo vas a ocultar el cuerpo no y la misión principal era que muriera por un accidente entonces pues esa parte si te digo es complicado a lo mejor si la hay pero habría que verlo poco a poco darle más tiempo y pero no quería darte mucho mucho tiempo en ver este gameplay nada más para que vieras una de las misiones y bueno pues ya me di a la fuga y cumplirte la misión de lo que me pidían que era que matar a ese tipo de la cámara con un accidente por medio de un accidente en esta mansión que está llena de gente es un festival de modas no sé pero pues como la pregunta es como lo averiguaré y yo creo que en un futuro te haré un gameplay de esta parte no ahí están al menos tengo mi valoración de 55 de asesinato de asesino especial y bueno ahí está ahora ya me voy a entrar al siguiente nivel estos tipejos lo puedes ver y bueno que ellos me pueden detectar los de seguridad y los de la fiesta también pueden detectar tengo que matar al hombre de la cámara sin hacerle daño a la chica con la que está la periodista o la modelo lo que tú quieras decirle no y bueno pues esto es el juego de hitman un gran jugazo yo me despido yo soy dracon buenos días buenas tardes buenas noches y nos vemos hasta el próximo gameplay bye bye game over y